La resistencia del pueblo ante una serie de dictadores impopulares fue acrecentándose en Nicaragua durante más de 50 años. En la primavera de 1979, los nicaragüenses de todas las esferas sociales se unieron en un último intento para derrocar al presidente Anastasio Tacho Somoza. Conforme fue recrudeciéndose la lucha en Centroamérica, los periodistas del mundo entero se percataron de que este conflicto podía convertirse en un foco de noticias de importancia internacional. Anastasio Tacho Somoza. Conforme fue recrudeciéndose la lucha en Centroamérica. Estudios Tacho Somoza. Conforme fue recrudeciéndose la lucha en Centroamérica. Centroamérica Conforme fue recrudeciéndose en Centroamérica yみたい son. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes llevarme? Suba al camión. Al camión, gracias. ¡Eh, Fry! ¡Grandísima sinvergüenza! ¡Acércate, hombre! ¡Tú, apártate! Siéntate. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Para qué demonios vas a hacer tan verde? Para ver si consigo unas fotos tuyas con la cabeza separada del tronco. Oye, ¿cree que combatías a favor del gobierno? Y lo hago. Esos son gubernamentales. Esos son los rebeldes. Este es un convoy del gobierno con destino a Calunda. Esa gente es del Frente Revolucionario de Abu Diyan. Me engañas. Ellos se cabrearían si lo supieran. Este es el trabajo más jodido para el que me he contratado. No se paga con nada. Nicaragua. Ese es un buen sitio. Buena comida, mujeres guapas. Además, es menos peligroso que esto, ¿me entiendes? ¿Paraís, pero qué haces ahí arriba? Métete enseguida debajo del camión, amigo. Vamos, muchachos, ven aquí. Te van a dejar como un colador. Dates, ¿qué demonios es esto? El gobierno de los Estados Unidos ofrece esa casa a los cubanos que pilotan mix para los rebeldes que elijan desertar a América en un jet ruso. Eso es un engaño. Nosotros lo sabemos, pero ellos no. ¿Piensan que los cubanos picarán con lo de la piscina? ¿Comprendes ahora el juego? Los rebeldes no saben pilotar mix. Praís, de eso se trata. Si los cubanos se largan y los rebeldes no saben pilotarlos, se acabó la fuerza aérea. ¿Quién lo organiza? ¿La CIA? Son muy astutos. Creo que ya sabemos dónde está el gobierno. Puedes ir andando al trabajo. Me están esperando. Ya es hora de irme. Cuidado. Sí, y suerte. Me encanta África. Esta extraña guerra llega a su séptimo año. Desde Nachamena, Char, Claire Sheridan. No, 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 no oyes ninguna música. Debe de ser una interferencia. Bien. Sí, sí, sí. Adiós. Alex, no toques esa maldita cosa cuando estoy informando. Se nos hace tarde. Ah, es mi fiesta y llegaremos tarde. Has dicho que es una guerra extraña. Si me pasaras ese reportaje a mí diría que estabas redactando un editorial. Me gusta hacer editoriales. ¿Estás borracho? Borracho. Recuerdo cuando te hice el amor en las llanuras de Fianga. Con el primer ejército de liberación marchando y abriendo fuego. ¿Para liberar al proletariado? Sí. Te quiero. Iré a la fiesta sin ti. No quiero ir a esa fiesta. No sé comportarme con falsa modestia. Ese papel lo haces muy bien. Bien, perdón. Alex, serás un estupendo informador en la televisión de Nueva York. Yo creo que podría ganar un Emmy como presentadora, pero no voy a ir contigo. ¿Por qué no trabajas desde Nueva York? ¿Podríamos comprar una casa en Long Island, quemar las maletas? Siguen gustándome las maletas. Estoy cansado de memorizar quién es el presidente de la República de Malte. ¿Estás harto de las guerras del tercer mundo? No, estoy cansado de los ascensores del tercer mundo. Espera. No me dejes. Es preciso, Alex. Que se fastidie a Budeia y Nueva York. Iré contigo a Nicaragua. No. He oído decir que es una guerra pequeña e interesante. ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ven aquí! ¡Ven! Quiero que sepan que este es el hombre que me contrató para mi primer trabajo. Y que te despidió de tu primer trabajo. Y que luego me contrató para mi segundo trabajo. ¡Vamos! ¡Qué hable, Ale! ¡Qué hable, Ale! Algunos de ustedes estarán preguntándose qué hago yo aquí en esta guerra tan extraña. Pues es otro capítulo de la lucha interminable que ya va para el séptimo año. Pero ¿quién de nosotros podrá olvidar aquellos días de la encarnizada lucha en las llanuras de Fiango? El toma y daca, los ataques para tomar puestos, las bromas... Todos sabíamos muy bien que... ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Vaya! ¡Ese es para mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Gracias! . Oh, perdona, no sabía que estabas aquí. Claro que lo sabías. Estuviste haciéndome fotos por todo el salón. Bueno, verás, sí, lo sabía. Oye, estás preciosa. Gracias. Ven, es para Alex. Es muy bonita, pero me temo que no es lo mejor que le puedes regalar en este momento. ¿Por qué no? Acabamos de separarnos. ¿Quién se ha separado de quién esta vez? ¿Esta vez? Esta vez la villana soy yo. Creo que todo irá mejor si me voy a Centroamérica y él a Nueva York. ¿Te ha hablado de quemar las maletas? Sí. Bueno. Yo no tengo maletas. No hay nada que quemar. Esta foto es estupenda. Sí, sí, lo es. Espere aquí. ¡Vamos, síganme! ¡Vamos, síganme! ¡Lapai! 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 Russell, ¿cómo estás? Bien. Cuando algo no se entiende bien, aclararlo. Bienvenido a Managua. Escucha, ¿has tenido algo que ver con esto? Bueno, puse el título al pie de tus fotografías. Historia gráfica de una guerra perdida. A los editores de Nueva York les encantó. Especialmente al no saber dónde está el chat. En cierto modo, les legitimó su ignorancia. Tú tienes tu portada y yo tengo mi artículo. He resumido la lucha de clases en pocas palabras. Estupendo, ¿no? Sí, estupendo. Soy Russell Price. Perdona, te presento a Isela Cruz. Trabaja en el hotel. Es intérprete. Mucho gusto. He presenciado un tiroteo callejero. Parece ser que existen ciertos problemas entre los intelectuales y el gobierno. ¿Problemas? Aquí esto se llama una guerra, señor. Comenzó en 1930, antes de que usted naciera. Disculpe, él ha preguntado sin mala intención. Pero considera un honor poder fotografiar nuestra guerra. Russell es muy hábil con sus palabras, ¿verdad? Se le nota. Es usted una intérprete muy original. Lo sé. Por eso estoy tan solicitada. Me disculpa. Si desea hacerme alguna pregunta, hágala. ¿Quién es Rafael? Depende de a quién se lo preguntes. Rafael. El comandante Rafael. Es un incauto marxista de Rusia y Cuba o el líder más popular de la más popular revolución democrática. Elija usted. Ese hombre tiene un rostro interesante. ¿Se dejaría fotografiar? No lo encontrará jamás. ¿Quiere postar algo? Usted perdería. No ha sido fotografiado nunca. Enhorabuena por sus fotografías. Gracias. Hasta ahora, Alex, esta guerra es mucho más interesante que la de África. ¿La vas a gozar? Sí. Alex, ven aquí. No te entrometas, ¿eh? En estos momentos me gustaría disponer de una guapa intérprete. ¿Cree que seguías enamorado de Clark? Sí, pero mi situación en la actualidad es como la de un gobierno interino de posguerra esperando que el palacio sea tomado por hombres más jóvenes. ¿Hombres más jóvenes? Sí, Russell. Aún sigo teniendo una gran debilidad. ¿Oh, solo una? Solo una, sí. Me aferro a las cosas y a la gente que quiero. Soy Lea. Ahora verás el día que los organiza esta. Yo le debo 40 dólares a Dick. Y yo le he dicho que de acuerdo. Pero tú tendrás que bajarle los 50 dólares que le debes para que yo pueda pagar a Dick y así las cuentas quedarán claras. ¿Aceptáis moneda nicaragüense? Nada de Córdoba. Me lo imaginaba. Pero si quieres te los juego a doble o nada. Conforme. Eh... 2 de noviembre de 1963. Manifiesto Luder King. Eh... ¿Quién fue asesinado? Uy, qué fallo. ¿Cómo lo sabía? Qué fallo. Tu primer reportaje. Exacto. Qué mala suerte. Gracias. Lo he perdido todo a la primera. Mola. 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 Gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores. Quiero invitar al escenario a un gran amigo mío. Se llama Alex. Alex, por favor, sube. Ándale. No quedan muchos sitios donde aún pueda tocar. Pues aprovecha. Muy bonita. Gracias. Me gusta. Oye, acabo de llegar. Infórmame sobre Nicaragua. Hace unos 60 años nuestros marines le invadieron para proteger los intereses de los Estados Unidos. Sofocaron una revuelta campesina encabezada por un hombre muy bajito que se llamaba Augusto Sandero. No, no, no. No me interesa lo de los campesinos, sino la alta política. Vamos. Bueno, hay dos clases de cerveza. Platona y la Victoria. La Victoria es la mejor. Y número dos, ve con cuidado con Miss Panama. Caliente, caliente, pero no la toques. Pertenece a Tacho. Y el presidente ha dicho que si pesca a alguien con ella, él personalmente le cortará el... ¿Ven? Exacto. Y lo tirará al lago Managua. Te encantará esta guerra, Russell. Hay buenos, malos, como en todas las guerras. Y Alex cantando de fondo. Hemos de vernos solos en alguna parte. Él lo está provocando a propósito. Es uno de los expertos mundiales en estrategia militar, ¿no lo sabías? ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Rosie. Debra, Asi! Enhorabuena por los fotos de África, son maravillosas. Bueno, gracias. Hola, Thiago. No te había visto desde... ¿La isla de las 3,000... Sí, en el Holiday Inn, ¿no? Vaya, mira quién ha llegado Antes de que te enamores, cariño, ese es Marcel Yassi, amigo del vino, de las mujeres y de Somoza Sí, lo sé También es un hombre de negocios en busca de negocios que no intenta disimular sus relaciones con Washington Me gusta la relación que tiene esta noche con Nicaragua Fíjate en sus ademanes ¿No es la clásica manera de dar fuego a un hombre de la CIA? ¿Qué es esto? ¿Un poco de champán para que podamos brindar? Por favor, permanezcan en su mesa y no les ocurre ganar No se muevan No queremos desperdiciar municiones en una cabeza tan vacía como las... ¡Qué es esto! ¡Cállese y levántese! Usted viene con su... No le haremos ningún daño Lo entregaremos a cambio de la libertad de algunos nicaragüenses Los fuertes asesinos somoxistas no pararán la revolución de Nicaragua ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos Salgamos de aquí Alex, es Charlie, de Nueva York Dice que una bomba en un local nocturno de Managua No es noticia internacional Diré que había trozos de cuerpo en el piano Y que alguien cantaba luz de luna en Berman ¿Tiene algo mejor que eso? Un viaje del Papa viajero Estupendo Olvídate del Papa, Charlie El Papa está en algún sitio todas las semanas Aquí hay noticias importantes porque es la primera señal de lucha en Managua Busca un mapa, Charlie Localiza Nicaragua Dirígete hacia Nueva Orleans Y gira a la izquierda No pretendo publicar una editorial Ocurrió en una sala llena de periodistas y de hombres de la CIA Que cómo sé que eran de la CIA Porque los vuelo en cuanto aparecen ¿Qué crees? Estamos apoyando otra vez a un gobierno fascista Ya sé que eso no es nada nuevo Pero intenta buscar una explicación Alex, vamos Sabe que hay fascistas y fascistas No hable usted tan a la lejera ¿Quiere? No, no tenemos ninguna foto de Rafael Porque nadie sabe dónde se esconde Y si algún loco intenta localizarlo Le volará en la cabeza Igual te digo, Charlie ¿Qué quiere? Nos conocemos, Alex Hap Kittel De Lavitsky y Gnapp De Nueva York Soy el jefe de Relaciones Públicas Tengo un cliente aquí ¿Quién es su cliente? El presidente Somoza Sí, sé lo que piensan Pero él también tiene derecho a opinar Y merece que le escuchemos ¿No cree? Claro Bien ¿Usted es Price? Sí Russell Sí, Russell Price Necesito saber si las armas que trajeron Eran rusas o cubanas Si la guerrilla hubiese tenido ayuda La guerra habría terminado hace mucho tiempo Quizá tenga razón Pero necesitamos pruebas Claire Tu hija, desde Los Ángeles ¿Sí? Hola, cariño ¿Cómo estás? ¿Te malcria mucho tu abuela? ¿Sí? Estupendo Sí, sí Recibí tu carta con la foto del vestido nuevo ¿No crees que el escote es demasiado bajo? ¿No lo crees, eh? Pues yo sí Bingo Queda usted detenido Un momento, soy reportero Periodista Periodista Aquí tiene mi pasaporte Periodista Empierta Padre hijo de puta Aquí tienes un curita Tiene un cidrecho Sí Es usted, sacerdote ¿Qué hace aquí? El gobierno me acusó de ser amigo de Rafael Los gobiernos siempre se equivocan ¿Quién es usted? Un periodista Me interesa mucho encontrar a Rafael ¿De parte de quién está usted? De nadie De nadie Yo solo tomo fotos De nadie Váyase a casa Espérate aquí Sí Señor Price Ha habido un malentendido Es su cámara Lo siento El pasaporte Antes de marcharse Tendrá que firmar un documento ¿Qué documento? Su certificado de visita Señor Price Usted no fue arrestado Solo pido de visita Eso dirá a su embajada Si se lo preguntan ¿Quiere que le devuelva su pasaporte? No ¿Estás bien? Muy bien ¿Cómo supiste dónde estaba? ¿En qué otro sitio podías estar? ¿Qué ha pasado? He estado de visita Y así estaba ahí Creo que tuvo que ver con que me soltaran ¿Chassi? Sí ¿Crees que es noticia? No lo sé Pero sí sé que ha llegado el momento de empezar a buscar ¿A buscar qué? Quiero encontrar a Rafael Oye, Russell Creo que hemos de ir con mucho cuidado con Chassi No te preocupes No pienso ir directamente a preguntarle si es espía o no ¿Es usted espía o no? Espía es una palabra muy singular, señor Price Ya nadie es espía No se estila Russell prefiere las fotos a las palabras No tiene por qué disculparse Ustedes son periodistas ¿Y usted? ¿Es comerciante? ¿Un comerciante? Eso suena bien De acuerdo, soy comerciante ¿Por qué me detuvieron y después me pusieron en libertad? ¿Quién es usted? ¿No hay agua? No No hay agua Marcel, tú me dijiste de que iba a haber agua en la piscina esta semana Si se tirara, les aseguro que no lo notaría Querida mía Los guerrilleros destruyeron la estación de bombas de agua en la carretera de Masaya Debemos racionar el agua por ahora A lo mejor me debería regresar a Panamá, ¿eh? Quizás sí Por favor, ¿quieren entrar? Fue usted detenido porque aquí los soldados son unos payasos especializados en excesos Y fue puesto en libertad porque yo intervine y pedí que lo hicieran Gracias Esa no es la ocupación habitual de un hombre de negocios Pero sí forma parte de los deberes normales de un espía Tienen razón, soy espía ¿Están contentos? Ya me siento mejor Ahora podemos relajarnos y usted desconectar su magnetófono Confío en que no dirá nada que pueda perjudicarme ¿Por qué iba a hacerlo? En cierto modo, soy un espía terrible Solía ser mejor, pero ahora parece que todo el mundo sabe quién soy Tengo demasiadas novias Me gusta que me fotografíen Hablo demasiado Siempre hablo demasiado Pero a mis novias les gusta eso No, ¿qué más da? ¡Marcel! ¿Saben quién es? No Es Miss Panamá ¿Y saben quién la protege? Sí, creo que sí ¿Está enamorada de mí? Me parece que tendré que hacer llenar la piscina Una vez a la semana almuerzo con el presidente Somoza Para discutir las medidas de seguridad que conviene tomar contra los insurgentes andinistas Y él de lo único que quiere hablar es de Miss Panamá Está preocupado por ella Cree que se está viendo con otro hombre Y me encargo que yo averiguara quién es ese hombre Gracias Todos sabemos que los revolucionarios van a ganar ¿No es cierto? En África vi esa foto en unos folletos Es muy curioso el pie escrito de figura en ellos Dicen que usted es el genio que creó la idea No, en la idea intervinimos varios ¿Conocen ustedes León? No No Vamos a Masaya Nos han dicho que los rebeldes han tomado el cuartel Les gustará, León Tiene una bonita catedral Y una luz preciosa No trabajamos para una agencia de viajes Claro, claro Pero he oído decir que el comandante Rafael Ha sido visto hace pocos días en esa zona ¿Rafael en León? Bueno, es solo un rumor Yo no sé nada No sé Estoy desamparada Se siente sola Bueno, no quisiéramos molestarle más Es mi deber ¿Creen que hablo demasiado? Así que Rafael está en León Querida mía, lo siento Cuestión de negocios ¿Soñaste con mis Panamá anoche? No Soñé contigo ¿Te divertiste? Sí Y tú también ¿Se te ha recrudecido una vieja herida de guerra? ¿Está funcionando el magnetófono? No, hombre, no Pues estaba tomando el sol en la cubierta de un barco de guerra Cuando nos atacaron los norcoreanos Y recibí una bala en el pecho Pero tuve suerte Llevaba un rollo de hectácrón de alta velocidad en el bolsillo de la camisa Y la bala rebotó en la película y te rozó la mejilla O sea que... O sea que me salvó la vida Ya lo sabías, ¿eh? ¿Has soñado alguna vez conmigo? Sí, una vez ¿Y qué tal fue? Rápido ¿Muy rápido? Rapidísimo ¿Has ido rápido? ¡Ja, ja, ja, ja! Otra pintada de Rafael ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren tomar fotografías? Vengan con nosotros. No, no quiero. ¿Americanos? Sí, sí. ¿Periodistas? Sí, periodistas. Pedro, no hay tiempo que perder. Cuando vuelvan a los Estados Unidos, quiero que le entreguen esta pelota a Dennis Martínez de mi parte. ¿Eh? Dennis Martínez. ¿Dennis Martínez? Sí, sí, sí. Enrique está muerto. Roberto ha desaparecido. La guardia tiene la iglesia. Nosotros te necesitamos. Vengan, vengan, vengan. Sí, sí. Vamos por la parte de acá. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Váte-te aquí, rápido! ¡Ahora! 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 ¡Listo! ¡Por aquí! ¡Ya los vi! ¿Hay algún muerto o algún herido por aquí? ¿Hay algún muerto o algún herido por aquí? ¿Hay algún muerto o algún herido por aquí? Price, ¿eres tú? Dime Price, ¿eres tú? Sí. ¿Dónde están esos cerdos? ¿Se han ido? Sí, se han ido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No es sangre mía. El que ha tirado la granada tiene buena pondería, ¿eh? Sí. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Qué paregonta! Tengo los tímpanos destrozados. ¿Tú tienes buen aspecto? Sí. ¿Qué te parece, Nicaragua? Un país precioso. A mí me parece un país lleno de tipos sucios y grasientos. Nos veremos luego, muchacho. Sí. ¡Vámonos! 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 ¿Te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien. Donde pone el ojo pone la bomba, ¿eh? ¡Eres un campeón, Pedro! ¡Qué mejor! ¡De nada! ¡Que Dios les bendiga! ¡Adiós! ¡Adiós! Kofax era bueno. Pero, ¿Denis Martínez? Es el mejor. Es de Nicaragua. Juega de pitcher en las ligas mayores. Me gustaría encontrar a Rafael. Estuvo aquí, pero se marchó. Va hacia Matagalpa. Controlas mejor el béisbol que las palabras. A Rafael no se le puede encontrar. ¿Me comprendéis, compañeros? ¿Qué va a hacer Rafael a Matagalpa? Hablábamos de béisbol, ¿no? Si ve a Denis Martínez, dígale que progresé mucho. Y que cuando esto termine, iré a jugar con él. Me gustan los andinistas. Y también los Orioles de Baltimore. ¡Vamos! ¡Asesino! ¿Qué podemos hacer por él? Está muerto. No se puede creer todo lo que se oye en los noticieros. No se puede creer todo lo que se oye en los noticieros. ¡Adiós! Pienso en ti constantemente. Y te prometo que intentaré regresar a casa antes de que te gradúes. Te quiero mucho. Terminaré la graduación cuando llegue al hotel. Hasta luego. Sé quién mató a Pedro. Alguien que estaba en el campanario. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dijiste a los guerrilleros? Porque supuse que le mataría. No quise involucrarme. No era una alternativa fácil. Creo que me equivoqué. ¿Sabes que no tomaste ninguna foto desde aquel momento? Es cierto. Es cierto. No lo hice. Dios mío. Cogí el arma y... No estaremos tomando partido. Sí, temo que sí. Yo también. Don't lo hice. ¡Gracias! 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 ¡Fler! ¿Dónde estás? Hola, Alexa. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue lo de León? Sangriento. Claire, estoy cansado de Nicaragua. Pues no has estado aquí mucho tiempo. Ya. El suficiente. El suficiente. Tenías razón. Todos tienen razón. ¿Respecto a qué? A mi imagen. ¿Qué te parece? Me gusta tu aspecto, Alex. ¿Te ocurre algo? Tengo un rostro muy televisivo. ¿Has decidido aceptar la oferta de televisión? Sí. Me dan 10 de los grandes a la semana por leer las noticias. Estaré en 60 millones de hogares todas las noches. Cuando yo suspire, toda América suspirará. Cuando mi voz tiemble, toda América temblará. Seré una estrella. Mi voz será más oída que la del presidente del Congreso. ¿Y tu rostro será tan popular? Como el de los artistas de cine. No debía haber venido. Alex. Creo que será mejor así. Está bien. No te preocupes por mí. Estoy hablando sin demasiada convicción. Pero prométeme una cosa. Te prometeré lo que sea. Nada de fiestas de despedida. No quiero ningún discurso. ¿Y Rachel? ¿Rachel qué? Es lo mejor. Cuando calienta el sol... Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cal, es tu pelo. ¿Qué tal, señor César? Muy bien, gracias. Es un placer saludarlo. Está encantado. Llegará tarde a su almuerzo, señor presidente. Podríamos dejarlo para otro momento. No, no. Que esperen. Hacemos una pareja estupenda, ¿eh? Mi estómago es como una roca. Hago gimnasia. Sí, hacemos una pareja estupenda. Señor presidente, usted posee una quinta parte de Nicaragua. El puerto comercial, las líneas aéreas, la representación de la Mercedes... ¿Es un delito representar una marca de coches? Voy a enseñarle algo. Me han informado que la Guardia Nacional tortura en Cayotepe. Este es un retrato de mi padre. Significó mucho para mí. Todos los domingos por la mañana voy al cementerio a llevarle flores a su tumba. Creo que el pueblo debería saberlo. ¿Quiere opinar sobre la toma de León por los rebeldes? Oye, Russell, seamos sensatos, ¿quieres? Es muy fácil sensibilizarse con los más débiles, pero hay muchos matices en todo esto. Solo quiero recordarte esas tonterías sobre la revolución de los poetas. Bueno, no a todo el mundo le parece una tontería. No, no, no. Háblame de esos matices. Sencillo. Aspecto positivo. Somoza acaba con los terroristas, con los insurgentes, con sus proveedores de armas, estabiliza el Córdoba y finalmente es proclamado salvador de Nicaragua. Y es amigo nuestro. Tienes un cigarrito. Sí. ¿Y el aspecto negativo? Que los comunistas se apoderen del mundo. ¿Señor Pito? Disculpad, Russell, pero puede que la guerra haya terminado. Esta es una democracia. Y fui elegido libremente por mi pueblo. Hubo más votos que votantes. Señor presidente. ¿Por qué entran sin llamar? ¿No ven que estoy ocupado con esta señorita? No me molesten. Señor presidente. Lo siento, tengo que dar por finalizada esta ciencia. No es una cita tan agradable, pero ha ocurrido algo importante. Tengo más preguntas que formularle, señor presidente. ¿Te ha hablado de sus padres, del cementerio y de las flores y todo eso? Sí, sí, pero me gustaría... Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol... ¿Probaré el micrófono para asegurarme de que funcionen bien? Sí, gracias, señor presidente. Sí, gracias. Tenga. Gracias. Sí. Amigos míos, esta reunión no se suponía que fuera una conferencia de prensa, sino más bien una fiesta entre amigos. Pero me acaban de dar una noticia. Rafael ha muerto. Fue muerto en una emboscada cerca de Matagalpa. Señor presidente, puede ampliar la noticia. Señor presidente, ¿eso supone el fin de la guerrilla? Nada de preguntas, por favor, nada de preguntas. Se está preparando un comunicado oficial. Llama a Russell. Una buena noticia, ¿eh? Luego no se lo trae. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Tacho da esa noticia por lo menos una vez cada seis meses. Puede que esta vez sea cierto. Oye, Jabb, ¿es cierto eso? Sí, claro. Russell, disculpe, pero Miss Panamá quiere que le haga una foto con Tacho. ¿Y en color? Muy bien. No me cortará él, ¿eh? Señor presidente, ¿listo? Listo. Ahí quedará muy bien, ahí mismo. Será una fotografía esplendida. ¿Cómo demonios dio Tacho con Rafael? Russell, por favor, ahora no es el momento. Ponte al otro lado. Ahí están bien, estupendo, no se muevan. Estará mintiendo de nuevo, le mataron de verdad. Yo qué sé, ¿eh? Tacho necesita una victoria urgentemente. Necesita probarle a Jimmy Carter que aún se mantiene fuerte. La muerte de Rafael es la prueba que necesita. Carter no necesita pruebas, acaba de enviar armas por valor de 25 millones a Tacho. No, no, nada de eso. En el Departamento de Estado se están poniendo muy nerviosos por cómo se desarrollan las cosas aquí. ¡Que les dé el sol, por favor! Bueno, pongámonos al sol, ellos son los entendidos. Perdone mi curiosidad, pero ¿de qué lado está usted? Trabajo para ambos lados. ¿Y cómo lo hace? Le envío mensajes a Carter y le digo que la revolución es un hecho que no se puede detener, pero que se puede controlar. Nadie me hace caso. Ni siquiera puedo conseguir agua para mi piscina. Por favor, ¿quieren cambiar de posición? Tomaré una más. Ya lo tronazo. Eso es. Así. ¿Así está bien? Muy bien. Creo que Rafael está vivo y voy a ir a buscarlo. Gracias, muchas gracias. Ahí está el hombre que andamos buscando. Estupendo. Sigue, sigue. No pares. No, no, no quiero morir en Matagalpa. Vale, vale. ¡Alto! ¡Alto! ¡Cálmate, Reyes! ¡Alto! No voy a quedarme. ¡No tires! Por favor, solo querían ver nuestras credenciales. ¿Qué haces? ¡Escuchan! Si va una combi, deténganla. ¡Báquese, báquese! ¡Alto! ¡Alto! ¡Agáchate! ¡Qué suerte! ¡Cuidado! 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 ¡Para! 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 ¡Peroidistas! ¡Televisión! ¡Vámonos! ¡Abra la puerta, por favor! Gracias, señora. ¿Estás bien? ¡Vámonos, asesinos! ¡Vámonos, cobran la puerta! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te mueves! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está! ¡Periodista! ¿Estás bien? ¡Periodista! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Volta! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos pueden mandar unas llantas! No tenemos llantas tanquetas, pero veré si podemos conseguir algo. La intérprete del hotel. ¿Buscan a Rafael? Sí, buscamos a Rafael. ¿Cómo lo sabía? El señor Price no suele hacer nada sin anunciarlo antes a Bombo y Platillo. Es una buena noticia. ¿Será usted famoso? ¡Volta! 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 Síganme! ¿Qué ocurre? Un tuyo que Rafael Ha muerto Vamos ¿Por qué crees que está muerto? Lo siento, lo huelo Me pregunto qué querrán de nosotros No lo sé No les he dicho nada Les presento al comandante Cinco Es un placer León ha caído Y hoy hemos tomado Matagalpa Después será Masaya y luego Managua Porque Nicaragua pronto será libre, señor Price Hemos decidido que es hora de que conozca a Rafael Necesitamos una fotografía Necesitan una fotografía para la prensa occidental Señor Price, el mundo ya no está dividido en este y occidente Está dividido en norte y sur Vengan con nosotros No, 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 no Es usted un gran fotógrafo. Hágalo vivir. ¿Por qué se ríe usted? ¿Están locos? Tenemos fuerza, pero aún perderemos muchas vidas. Washington empieza a admitir que el carnicero Somoza no es amado por su pueblo. Han detenido un envío de 25 millones en armas con destino a Somoza en un aeropuerto de Florida hasta que averigüen si Rafael está muerto o no. Si Washington cree que Rafael está muerto, le enviarán las armas a Somoza. ¿Lo entiende ahora? Sí. Pero yo soy periodista. Lo que le pido no tiene nada que ver con el periodismo. Ya han muerto muchos de los nuestros y caerán más. Necesitamos mantenerlo vivo unos cuantos días. Una vez que la guerra haya terminado, esto no tendrá importancia. Yo no acostumbro a hacer estas cosas. Sé que será difícil para usted, pero debe hacerlo. Por la mañana, cuando haya mejor luz, será una gran foto. Sería una foto digna de premio, ¿no crees? Ya he ganado muchos premios. Pero no has ganado una guerra. ¿Estás segura? Sería una foto muy conflictiva. Sí. Muy conflictiva. ¿Quieres que vuelva y diga que tengo la noticia más importante de la guerra? ¿Vuelvo y digo que vi a Rafael muerto y frío? ¿O admito que estamos al lado de los guerrilleros porque su causa la vemos? ¿Con simpatía? Sí, eso es. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Adiós. ¿Qué estamos haciendo aquí? Gracias. Vamos allá. 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 Hola. Vamos allá. 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 Vamos. Vamos. Vamos allá. 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 noticia que no puedo publicar. ¿Qué creéis que haga con ella? Hola. ¿Has encontrado a Rafael? Cuentan una historia muy extraña sobre él. Creí que quizás tú sabrías algo. Verás, existe un rumor de que Rafael está muerto. Que las fotos de Bryce son falsas. Eso es una tontería. Rafael está vivo. Si tú lo dices... Alex, escucha, me siento terriblemente mal. Quiero hablar. Yo no. No. Oye, quiero que mañana me ayudes a localizar a Chassé. Escribiré un artículo sobre ese sexy espía francés y luego Nueva York que lo tome o lo deje. Buscamos a Rafael y no pudimos encontrarlo. ¿Me debes una? Sí, claro. ¿Estás seguro de que por aquí encontraremos a Chassé? Eso espero. Me he despistado en el último control de carretera. ¡Rápido! ¡Rápido! Creí que vivía por aquí, pero veo todo distinto ahora. Ya. ¿Desde cuándo combaten dentro de las ciudades? Pero... ¿Dónde estamos? No lo sé. No sé lo que está ocurriendo aquí. Pero no me gusta. Esta ciudad tiene aspecto de que está a punto de caer. Dios mío. Alex, este me da mala espina. Larguémonos cuando antes. ¿En qué dirección queda el hotel? No estoy seguro. Gira a la derecha. Pararemos aquí. Llévate la bandera blanca. Le preguntaré a esa mujer. Bien. Señora. Señora, por favor. ¿Por dónde tengo que ir para llegar al hotel continental? No sé. Pregúntele a los hombres. No se puede pasar. ¡Al muro! ¡Al muro! ¡Arriba la marcha! ¡Arriba! ¡Asesinos! ¡Lavones! ¡Lavones! ¡Arriba la marcha! ¡Arriba! ¡Arriba la marcha! ¡Aca! ¡Aca! ¡Dos! ¡A la izquierda! ¡Dos! ¡A la derecha! ¡Dos! ¡Más allá! ¡Tenidos! ¡Estamos de nuevo! Aca! ¡Estamos de nuevo! Psst, señor... ¿Usted sí? Es todo lo que le puedo ofrecer. Gracias, gracias. Señoras y caballeros, señoras y caballeros, atención, por favor. El presidente Anastasio Somoza. Con sumo pesar, anunciamos la muerte del corresponsal norteamericano Alex Greyshier, quien fue asesinado por los terroristas que operan en el barrio del Distrito Dorado. Bandas callejeras de delincuentes sandinistas han hecho que las calles de Managua sean inseguras para los ciudadanos amantes de la paz. Enviamos nuestro más sentido pésame a los amigos y familiares del señor Greyshier. Tengo el gusto de informar a los miembros de la prensa internacional que serán tomadas las medidas necesarias para... El señor Peter ha preparado unas declaraciones oficiales para todos ustedes. Gracias. Señoras y caballeros, aquí tengo las declaraciones. Los que deseen recogerlas pueden hacerlo. La cuenta, por favor. Llámame un taxi. No hay taxi. Necesito un taxi. No hay taxi. No llegarás a ninguna parte. Las carreteras están bloqueadas. Claire, lo siento mucho. ¿Ha sabido algo de reserva? No, nadie sabe nada. ¿Quieres ayudarme a buscarlo? Todo esto está muy revuelto, Claire. Se está luchando en toda la ciudad. Dios mío, Claire. Una tragedia. ¿Qué puedes decir? Mejor que no digas nada. ¡Númen la puerta! Es el fotógrafo Yankee. Aquí no hay nadie. Váyase. Busca ahí. Ustedes por allá. No hay nadie. No hay nadie. Soldado García. ¿Está ahí? ¿Está o no? No, aquí no está. Vámonos. No hay nadie. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muévate! ¡Muévate! ¿Quiénes son ellos? ¿O ser? Son amigos. ¿Quiénes son? Son amigos. Son amigos. Amigos. ¡Cállate! Vamos a matar a todos. No, no más a él. A él o a él o a ella. A él sí a él. ¡A todos! Una situación delicada, ¿eh? ¡Cállate, asesino! Estos chicos están confundidos. Creen que yo hice matar a sus familiares. Es usted un asesino. ¿Asesino? Asesinato es una palabra para los criminales. Mi misión es proteger la estabilidad de un continente. ¡Hijos de puta! ¡Cerdos! ¡Por favor! Y lo has sido atrapado por muchachos. Sí. Poetas también, me imagino. ¿Funciona su magnetófono? ¡Mátala! Sí. Bien. Voy a hacer un discurso. ¿Quiénes son ustedes? Son periodistas. ¿Periodistas? Sí. ¡Tomen esta foto! ¡Le voy a volar la cabeza! No. No haré fotos. ¡Súban las manos! Vosotros me gustáis. Pero no sois más que unos sentimentales. Os enamoráis de los poetas. Los poetas se enamoran de los marxistas. Los marxistas se enamoran de ellos mismos. El país está destruido por la retórica. Y al final nos quedamos con los tiranos. ¡Cállate! ¡Calma! Somoza. Es un tirano también. Por supuesto, un carnicero. Pero al final, esa no es la cuestión. Si queremos sobrevivir, tenemos que elegir entre tiranos. Y por una serie de razones, vuestros poetas eligieron el lado equivocado. ¡Cállate! ¡Toma la fotografía! ¡Tómala ya! No. No haré fotos. ¡Sí! La foto de Rafael fue brillante. Pero yo estoy vivo y soy muy agraciado. Un francés bien parecido. Con un rostro simpático. Que es asesinado a sangre fría. Mientras lucha por la supervivencia de Europa y América. Eso merecerá otra portada de revista. ¿Qué dicen estos cabrones? No lo sé. No sé, pero vamos a matarlos a todos. Ellos no lo entienden, claro. ¡Cállate! ¡Toma la fotografía o lárgate! Usted escogió un lado equivocado. Dentro de 20 años se sabrá quién tenía razón. ¡Lárguense! Va a tomar la foto cuando la bala entre en el cráneo o cuando salga. ¡Cállate ya! ¡No se mueva! Sería un buen artículo. ¡Cállate ya! Dicen que cuando alguien te apunta con un arma, no debes parar de hablar. Esa es la teoría. ¿Quién sabe? Pero quizá ahora ya estoy hablando demasiado. Tenemos que alargarnos de aquí. Todo ese maldito ejército me está buscando. Sí, pero a mí no me buscan. Yo me llevaré la película. Si no puedo llegar al hotel, volveré de aquí. Es más peligroso que vayamos juntos, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Trae la bandera. Sí. Envolveremos la película. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. ¿Quién es? Por favor, necesito mandar algo a López. Pase, por favor. ¿Rassel? ¡Rassel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!